Con la asistencia de más de 100 personas, el programa Reunidos y Familias en Acción realiza capacitación sobre la violencia intrafamiliar. El tema que tratamos hoy con la comunidad del municipio de Guatapé es la prevención de la violencia intrafamiliar. El objetivo es enseñarles o recordarles a las esposas y a los esposos que la vida hay que llevarla, hay que aprovecharla y hay que ser tolerantes en el hogar manejar la situación con mucho respeto, con humildad, con dignidad teniendo en cuenta que los componentes de mi proyecto de vida como el familiar, el componente social, el componente emocional el componente económico, un componente emocional siempre, siempre, siempre van a estar asignados, dirigidos por el componente familiar. De la familia se desprende absolutamente todo. La violencia intrafamiliar se da tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia los hombres. Por eso se hace el llamado a las personas para que sean más tolerantes y más respetuosas y llegado el caso de ser víctima de algún abuso, denunciar. El llamado a los padres que sufren de maltrato físico o maltrato psicológico es hacer un poco más tolerante, a manejar un diálogo más fluido, a manejar esa parte de la confianza y la tolerancia con más profundidad al interior de los hogares. Los asistentes participaron de una forma muy dinámica, contando sus experiencias, adquirieron una gran enseñanza en este taller. La participación fue excelente y la charla fue participativa. La comunidad respondió y de verdad que el objetivo se logró. Me llevó un mensaje muy grande porque muchas no participamos en esto y no sabemos de las charlas que nos perdemos. A mí especialmente me dejaba una gran enseñanza porque yo he sufrido mucho de violencia en mi hogar, pero gracias a Dios hoy puedo llenarme de mis labios y mi boca, mi corazón, de agradecimiento a él porque tengo esa dicha de que mi esposo recapacitó y en estos momentos disfrutamos en mi hogar de esa tranquilidad. Por eso le hago invitación a todas estas mujeres que nos acompañan para que recapaciten y que si nosotros somos las que golpeamos a los hombres, no lo hagamos, denunciemos, no los golpeemos. Y también quiero hacerle una invitación a nuestros esposos para que en las próximas reuniones las charlas con la psicóloga nos acompañen ellos también para que vean de lo que se están perdiendo. Me pareció muy importante esta charla que tuvimos hoy con la doctora. Invito a toda la comunidad que siga participando en estos espacios porque de esta manera aprendemos nosotros y tenemos la capacidad de distribuir esto en la familia y en el municipio. Los hombres y las mujeres tenemos iguales derechos, que no somos más por ser hombres o por ser mujeres y que tenemos que difundir esto en la familia para que a futuro tengamos una sociedad más equitativa. La invitación es para fortalecer las relaciones en el hogar, ser más tolerantes, actuar a tiempo y evitar la violencia intrafamiliar.